Muy buenas tardes, con su permiso señora Presidenta, buenas tardes amigas y amigos diputados. Hoy estamos haciendo historia en esta Cámara, porque estamos tocando un tema que fue tema de campaña por todos, la transparencia. Sin embargo, creo que es importante que de todo lo que hoy se ha estudiado, hagamos un análisis respecto a uno de los artículos, que es el que queremos proponer, se modifique. Conforme a la experiencia desarrollada durante estos últimos años, las autoridades en general no han mostrado una eficiente actitud de culturización para con sus funcionarios, en donde no se desprende como una práctica cotidiana, que se dé la entrega de la información pública cuando se solicita o se ponga a la vista de todos los que están sucediendo en cada dependencia. La opacidad y las malas prácticas al respecto han sido herramienta fuerte para seguir alimentando la corrupción y los órganos garantes del derecho humano de acceso a la información. En muchas ocasiones no son vistos con seriedad las solicitudes, tampoco se han dado una verdadera coordinación entre garantes y fiscalizadores. Hoy estamos ante la oportunidad histórica de lograr que verdaderamente se cumpla con las leyes tendientes a acabar con la corrupción y a ponderar la integridad del servidor público y enaltecerla como eso precisamente, como un servidor. Por eso, la propuesta es que a mayor responsabilidad de abrir las puertas a la sociedad, mayor sea la sanción a quien se haga merecedor de quien no entiende de esta nueva dinámica. Solo así se entenderá que vamos en serio por la transparencia. Con acciones preventivas previamente establecidas tendremos que ir de la mano a endurecer las consecuencias por no acatar las nuevas condiciones. Queremos proponer el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos sugiriendo, aumentar las multas y sanciones contempladas en el artículo 10 en contra de aquellos servidores públicos, personas físicas y morales públicas o privadas que no atiendan los requerimientos de información. La propuesta es que quede de la siguiente manera. Artículo 10. La Auditoría Superior de la Federación podrá imponer multas conforme a lo siguiente. Artículo 1. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no entiendan los requerimientos a que se refiere el artículo precedente, que es de información, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se lo impida o por causas ajenas a su responsabilidad, la Auditoría Superior de la Federación podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2.000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Por decir algunos datos específicos, hoy la multa es de cerca de 10.000 pesos. La propuesta es que suba y queda cerca de 50.000. Yo sé que habrá incluso gobernadores que cualquier cantidad prefieren pagar a exhibir la información. Por eso estamos proponiendo que se duplique la sanción. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Señora presidenta. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea. Gracias, diputada.